hoy les traigo un vídeo que no lo van a poder creer amigo porque estos últimos días venimos viendo rimas crueles rimas crudas momentos despiadados del freestyle sabes lo que es despiadado bro que el 50% de las personas que ven estos vídeos no están suscriptas al canal bro suscríbete y cuando termine el vídeo dale like o dale like ahora y no seas un lleno de miedo bro porque el vídeo te va a gustar hoy traje la crudeza de potencia abro lo estuvimos viendo en estos últimos vídeos estuvo apareciendo en estos highlights de rimas crudas rimas crueles y no sé qué dije vamos a ver un poco de potencia a mí me gusta bastante lo que hace bro así que vamos para allá perry de uníaca yo no sé qué haces aquí yo tampoco sea lo que vine sino a morir o a vivir o hacerte sufrir alguna de esas dos maneras es la que te toca a ti yo no voy a ser el cabrón que te escupe y el cabrón que si te pégase disculpe vine a hacer que te preocupes tú viniste a ganarme yo aquí una nave me chupe totalmente loco amigo como se te ocurre eso bro la nave me chupe está loco amigo que si no te hago llorar mínimo pierdes de tu sangre no amigo no 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 pero yo mato a mi madre para ver si tú hablas de ella no lo puedo creer amigo tú eres tan tonto que cambiaste tus dólares por dólares de alasca dólares de alasca que creo esas líneas no son de un verdadero rapero no lo que mucho pinche doble sentido y que rap tan serio pues tú eres más pendejo a ti te venden dinero a mí me venden dinero y lo compro demasiado para comprar a tu puta madre yo la he resucitado en serio que me vas a ganar órale claro que me venden dinero porque estoy cambiando todos mis pesos por dólares todos tus pesos por dólares nel ni te creo y no te celebre tú solito yo no te celebro va a comprar a mi madre su cadáver muerto yo la exhumero y te la vendo para que comas pinche se acabó dice se acabó dice cerco pero no amigo y una capacidad de contestar doble aparte de la crueldad y la crudeza que maneja como de lo que deja el emcee por ejemplo en este caso johnny le mete en las dos primeras barras pura coherencia con las contestaciones y de la forma que lo dice yo ni te creo le dice para comprar a tu puta madre yo la he resucitado en serio que me vas a ganar órale claro que me venden dinero porque estoy cambiando todos mis pesos por dólares por dólares por él ni te creo todos tus pesos por dólares ni te creo como que yo ni está mintiendo entender como que no está haciendo el mantecol pero esa coherencia al momento de contestar en la primera línea para mí es importantísimo amigo y la forma en lo que lo dice claro que me venden dinero porque estoy cambiando todos mis pesos por dólares por dólares en el ni te creo y no te celebre tú solito yo no te celebro y no te celebre tú solito yo no te celebro porque yo ni se celebra solo porque estoy cambiando todos mis pesos por dólares por dólares ni te creo y no te celebre tú solito yo no te celebro va a comprar a mi madre su cadáver muerto yo la exhumero y te la vendo para que comas pinche pero yo soy las raíces que buscas al movimiento y tú no me andes faltando al respeto que tú eres la ex de medio no amigo crudo amigo 3, 2, 1 no sé lo que me está contando este pobre chiquillo saber por qué si les vengo y le vendo brillo dices que yo ser irá ex de medio evento pero cuando en tu puta vida perro he dormido contigo es porque como chica no puedes inspirarme tu sangre se salpica la única razón de porque tú no eres mi chica es porque yo si me respeto y no salgo con droga yo me aviento pero regreso del riesgo como carlos castanero ya me salté del cerro y que crees caí en el pico y esta vez el pico va a caer en tu hocico mucho pinche extraterrestre para que cuando te cortes termine sangrando rojo como cualquier drogadicto eres la mejor sangre azul que en tu perra vida hayas visto en serio que yo si te chingo yo me aviento pero regreso del riesgo como carlos castaneda carlos castaneda hombre no te sientas mejor roble que el peor lápiz sale de ahí y se nos rompe corte el mejor cementero del azul es albañino el que el tabique se lo rompe y dijiste paciencia aguas que con esa barra divide y dice paciencia así son las barras del garza nada más divide palabras su ingenio no le alcanza vamos a ver el resplandor voy a matar a tu madre bajo la tierra la enterraré y la mataré ay no mames eso sí estuvo mejor no estuvo de lo peor porque quisiste matar a mi madre pero a mi madre la maté yo tú no vas a matar lo mío en caso de que lo mates me corto de pecho frío no amigo 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 y se vuelve loca toda la tribuna no lo puedo creer bro no lo puedo creer amigo es muy picante bro no no amigo es muy picante amigo es muy picante voy a matar a tu madre bajo la tierra la enterraré y la mataré ay no mames eso sí estuvo mejor no estuvo de lo peor porque quisiste matar a mi madre pero a mi madre la maté yo dios tú no vas a matar lo mío en caso de que lo mates me corto de pecho frío dios hoy llegaste a casa fuiste a cenar con tu mamá yo estuve en un hotel muy bonito pero no se puede comparar a la 5 estresa de mierda con la domicilio que miro desde mi hogar no qué bonita sentencia qué bonita historia tan cursi en esta competencia quiso atacar a potencia con la piel de magneto en la mente de javier pero se atacó solo hubo interferencia qué mal que no manejes tu propiamente que tu telequinesis te haga nacer en otro vientre qué mal que tu madre desperdició nueve meses en ofrecer un talento que méxico no se merece ¡hijo de puta! una batalla mi hijo ya bájese de ladrillo parece ser que tú estás desquiciado si todos saben que este puto no se rifa un tirón de a soldado de a soldado al peñique no vengas a darme demasiada fuerza con solo tu meñique ¡bájese de ladrillo eso me dice! agarras el ladrillo pa sustituir tu tabique ¡oh! I 감ille ... ... ¡Oh! ... ... ¡ می No, bro, esta ya la habíamos escuchado Pero es que no tiene No tiene sentido, bro No, no, no Me ceba demasiado, amigo Es demasiado crudo, amigo No puedo tener esa reverencia Es mi ausencia Al vivo a poco porque estoy batallando con potencia No, no, no Potencia en la mínima, derrima Batallas contra mí, se te baja la insulina Le estoy mostrando huevos en la tarima Te pintaste diciendo Es harina Es harina Dios No, 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 no ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Para mandarlos al hoyo Nadie en tu no tiene misiles Para dejarte de pollo Y que no digan que después no me los pollo Me quiso militar misiles con su cara de israelí Eso para ti sería estar jugando sims Pero si amigo tienes tú que morir En frente de cada freestyle que te suelto Para hacerme sentir bien a mí Son misiles de israelí volando sobre Gaza Cuidado hermano porque acabas de comprar tu casa Si puedes ver el avión directo de la terraza Arrancha la cabeza porque ya sabes qué pasa Arrancha la cabeza, sabes qué pasa Que hay guerra Este cabrón me tira pero se aferra Al querer ganarme al que todo vea la inversa Empezando la casa por el techo y muriendo en la tierra Yo nunca me la aguanta Mi flow siempre ataganta Tanta verga que no puedes contenerla en la garganta Pero yo sé que te espantas Porque esta es la guerra santa Y mi territorio no se vende por par de fantasas Yo no vendo par de fantasas Asquerosa perra Mejor debes de retirarte y no querer darme guerra Que si en esta garganta yo tengo mil bolas de mierda Tengo niños mosca que vuelan directo a tu entreceja Dios mío, una hipócrita Pele dice de su amigo pero es una hipócrita Me bajaba la vista cuando corría a saludarles Corrías a saludarme, pues lo siento Si ya no te saluda y no te mensajea Tu monumento ya está perdido Y te falté tanto respeto Quise que sintieras el parto y el aborto al mismo tiempo Tienes que ni siquiera Se lo es Mi último recurso es balancearle Así que pulero, puta tu puta madre Ya me balanceaste, el brillo se te está yendo porque tú Hablarme no es sencillo Y si el efecto mujer es como el efecto niños A los dos puedes domarlo con dulces o con un chico ¡Está totalmente loco, amigo! ¡Todo es en 3, 2, 1! ¡No me la contés, amigo! ¡Está totalmente loco! ¡Joder más con mi madre! ¡Yos que yo en el freestyle! ¡Sí, yo maté a mi madre! ¡Pero no fue literal! ¡Yo llego a mi casa y no le digo a mi jefa ¿Qué hay de cenar? ¡Le digo que quiere cenar! ¡Porque para eso cobro el rap! ¡Hijo de puta, maldito maridón! Aunque sientes que con las madres no tengo razón Que si yo maté a mi madre, que yo no tengo compasión Tú quieres ver a la tuya, no te estoy agarrando Pa' que tomes un avión ¡Dios! ¡Dios, amigo! ¡Qué maldito es lo único que no hace! A no fueran homónimos lo que hacen los argentinos Porque ahí sí también pueden rimar Con argentino, con argentino, ¿verdad? Ellos le carcen a los cortes más finos Pero tiembla, hijo de vos, tenemos sangre de asesino ¡Uf! 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 ¡Hijo de puta! ¡Dios! ¿Cómo eres tú? ¡Eso va arriba! ¡Dios, amigos! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Con la de asesino te fuiste a chicar a tu madre Te adiciste de mierda, por eso te sentís culpable Obvio que tiene asesino de la sangre Con tanto que ha ganado, obvio también sea tu padre Él no es mi padre, ni mi padrastro Creo que el concepto lo mejoraron, no se equivocaron No habla de asesinos y sus campeonatos, sino el que pasa y te dice Guárdame esto en el costado ¡Uy, míos! ¡Míos, amigo! Esa de guardame eso en el costado es como que le dio un facaso y se lo dejó ahí ¡Jodido! Me gustan los conjuros, eso sí, como ninguna Aventaré un conjuro pa' enamorar a la luna La volveré un eclipse rojo y la bajo a tu gordura Y después te engancho, pero con puro polvo de uña ¡Mierda! ¿Crees que lo que estás haciendo es bueno? Si yo soy el mejor puro venido por la culpa Dentro de la cópita de vino, que te bebes, eres un bebé conmigo Llorándome en la cuna La mano te mece durante los meses En los que estás creciendo, es la mano peluda La misma mano con la que te masturbas Es con la misma mano con la que te besa Judas ¡No! ¡No! Es que no la duda en la forma, porque sabes que este güey te lo conjuga No vas a poder hacerme nata, porque ya sabes que el estigo parión Corazón de león Todo lo que tengo, nada más, es pa' bajarte de tu pollo Tengo odio, aporte, tengo record Te vas a darme un vasito de agua, porque sabes que este cabrón Lo voy a mandar a su ida y su nación No me vas a poder hacer nada Ese es el doble tempo que la temporada me salió ¡Oh! Porque sabes que Este tipo de raperos se lo siento No vas a poder ni partir bien, porque ya sabes que Potencia Te lo va a agarrar a puro doble tempo ¿Qué? Tienes fit con KCO, tienes fit con Can Cerbero Si que Cerbero estuviera vivo, desearía que él estuviese muerto ¡Dios mío! Quieres todavía más que lo tengo, porque sabes que yo tengo respiración Ese tipo de raperos no me puede atajar, porque sabes que yo lo voy a atajar despacio Es el momento de que el señor doble tempo Aprenda que los nuevos se enseñan con el ejemplo ¡Último, último! ¡Dios! Todavía quieres que le sigas partiendo el culo Pero para que si ya sabes que le voy a ganar Y que qué, yo lo tengo disimulo Esta vez, doble tempos muy duros Solo Potencia los tiene Las leyendas quedan nulos ¡Oh! 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 Muy bien ¡Ruido! 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 Amigos Picantísimo Picantísimo Y crudo como poco, bro ¡Oh no! ¡Hey yo! Muy crudo lo de Potencia Perris Me gustó muchísimo O sea, es distinto lo que hace Y eso de hacer algo distinto a mí Me llama mucho la atención Espero que les haya gustado el video Que le dejen like Y que se suscriban al canal ¡Bro! Nos vemos la próxima Que tengan un muy buen domingo, amigos ¡Gracias! 6